La banda, aunque con interrupciones, lleva ya 12 años de existencia y acaba de editar su último disco, Zona de Nadie. Sin embargo, en este primer programa de rock and roll, dedicado al rock pesado en la Argentina, vamos a hablar de los primeros años de Riff y para el segundo capítulo vamos a dejar la segunda etapa de la banda. Cuando en el 80 aparece Riff, no había otra banda que tuviera ni la fuerza ni la propuesta musical. ¿Ese fue tal vez uno de los motivos que hizo que Riff tuviera tanto éxito, que pegara tanto? Sí, eso y nuestra maravillosa simpatía en aquel momento. Y es cierto, fuimos diferentes en todo a la música que se hacía en aquel momento. Y sin ir más lejos, por ejemplo, me acuerdo que ustedes hablaban antes de Papos Luz, nuestro primer recital grande fue, adiós Papos Luz, bienvenido Riff. Con buen suceso de gente. Y de ahí en más, para empezar, lo principal sería que ya hace 12 años de eso, estamos todos vivos. Lo cual ya está bastante bien para empezar. Y todavía tocando juntos. ¿Cómo eran esos primeros recitales? ¿Cómo era la relación que...? Se ha visto por televisión, ¿no? Gracias. La relación de Riff con el público. ¿Cómo se veía ese recital desde arriba de la escena? ¿Cómo se veía? Y bueno, a veces se veía mucho palo, como decíamos. O sea, coincidió con una época en que... Tocábamos en los nacimientos. Sí. Algunos que otros. En que eran chocados. Como lo hacíamos nosotros, estaba un poco perseguido, porque no sé si se acuerdan, eran épocas de procesos y cosas que por suerte ya pasaron. Pero creo que en un momento fuimos como una especie de célula subversiva contra todo lo que estaba pasando. Y quizás... Una válvula de escape. También. Y también, quizás, como una válvula de escape, justamente la gente que iba a vernos a nosotros se encontraba con algo mucho más fuerte. No solamente por nuestras letras y por la música que hacíamos, sino porque había mucho más vigilancia que siempre. Y sin embargo, la gente terminó divirtiéndose mucho con nosotros. ¿Cuál te parece que era la esencia de las cadenas y cuál fue la confusión de la gente? Me decías que la gente ve confundido. Sí, lo que está. Es una mezcla de violencia y rebeldía que dentro de todo era lo que estaba sucediendo en el país. O sea, las ganas de que mucha gente tenía ganas de salir, viste, y cambiar un poco todo este sistema que venía estricto y dictatorial. Y una vez vino el noticiero. Dice, a usted, papo, no se considera responsable de todos los desastres que han hecho los chicos. Y yo digo, no, mire, la verdad es que yo una vez fui al teatro, no, pero usted sale con la cadena de la calle. Y yo una vez fui a un teatro, a un cineteatro, a ver una obra de Shakespeare, que se llamaba Macbeth. Ah, Macbeth. El cual, en un momento, mataba a toda su familia. Y yo digo, no quiere decir eso, que yo salga de recital y mate a todos los transeúntes. Es que son de la familia. Bueno, es lo que te decía antes, justamente, eso es lo de la cadena. Es una familia muy numerosa. Hay muchos que agarraron, tomaron los de la cadena a revolverse la una con otros. Y, ¿me entiendes? Y no era exactamente matarse uno con nosotros. Si ya nos venían liquidando de antes, ¿cómo nos vamos a matar entre nosotros? No era eso exactamente. Pero bueno, hoy quedó bastante... Ahora es parte del show también, ¿no? Claro. ¿Solamente del show? Solamente del show, exactamente. Exactamente. Antes decías, Boff, que hubo muchos cambios, muchas idas y venidas en Riff. Y después de todo este tiempo, ¿cómo cambió la música? Tienen un nuevo disco, Zona de Nadie. Cambió la relación con el público, cambiaron los temas. ¿Qué se mantiene de ese primer riff y qué cambió? El parto dio a luz, al fin y al cabo. Son esas cosas que dice Boff, que uno se queda pensando. No es la primera vez. Pero sale bien. O sea, como decíamos, todo evolucionó, ¿no es cierto? La música, el público. Creo que los únicos que no evolucionamos somos nosotros. Pero... Por eso seguimos fieles a nuestro estilo. Chicos, ¿qué pasa con el rock? Mucho más de lo que usted cree. En serio, chicos, ¿qué pasa? ¡Bravo! Vos antes comentabas que en principio, en los primeros años, no había mujeres en los recitales. Y que después se empezaron a... Eras jodido, te digo. Estabas saliendo con otros. Claro. ¿Cómo cambió el público? No solamente como... Como... Como público sí, sino como en la aparición de las mujeres. El público femenino es muy exquisito. Últimamente. Últimamente hay muchas chicas de cerca de los recitales. Muy... Buen nivel, muy exquisito. Así que... Eso demuestra que ha cambiado mucho. Si es más que... Ahora que... Ha mejorado mucho nuestro elenco femenino. Era... Para una mujer era jodido, era un recital de Riff en el año 81, 82. En aquellos momentos... Parecía que sí. En aquellos momentos, sí. ¿Por qué? Era lo mismo que mandaba a tu novia a la hinchada de boca. Claro, a la popular. No me expliques por qué, entonces. Mucha efervescencia, ¿viste? ¿Y ahora? Ahora está bien, pero están más acostumbradas. No, pero ahora es la efervescencia que quiere. Ahora les gusta. Vamos, chicas, todavía. Ya se acostumbraron. Vamos, las chicas de Riff todavía. Riff empezó hace poco más de 10 años. ¿Cómo se imaginan a Riff dentro de 10 años más? En silla de ruedas. No tocan, no. No, yo pienso que ya no nos podemos separar nunca más. ¿Dónde vamos a ir a caño? Por ejemplo, la joven voz. ¿Con quién iría a dorar? Y yo, por ejemplo, si no es con ustedes, ¿de dónde iría? Deseo buena suerte, ser humano del pasado. Y el cambio será fatal de su mundo nuevo. ¡Un salón! ¡Un salón! ¡Un salón! ¡Un salón! ¡Un salón! ¡Un salón!